Ven, si eres hombre ven a verme y háblame cara a cara, frente a frente Dímelo, un cobarde y mentiroso como tú, sin valor, sin dignidad Yo, que he dejado todo por seguirte a ti, y que he dado mucho más que a nadie a ti Te entregaste mi vida lo mejor, y hoy me llamas y me dices simplemente adiós Mentiras, mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, mentiras Tú me enamoraste siempre con mentiras, mentiras, que estúpida que siempre te creí Mentiras, mentiras, que me queman como fuego Mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho Mentiras, mentiras, que se clavan, se ríen de mí Mentiras, mentiras Ella es nuestra Lupita, y ahí va el maestro Jorge Romano a darle un abrazo Ella lo intentó, vamos a ver si lo logró Acá estábamos diciendo que le estaba saliendo bien Vete mi querida Lupita, no corrastando porque no te vas a caer ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, pero siempre sí da el nervio Yo te escuché que estabas ensayando, acá afuerita del foro, con todo respeto te lo digo Pensé que iba a ser una tragedia, y la verdad no lo fue Lupita Ay, muchas gracias, pues tenía que inspirarme en algo y con todo respeto, un caballero Pero pues algún ingrato, algún ingrato que me recordara a alguien y pues O sea, Romano es un caballero o un ingrato Es un caballero en toda la extensión de la palabra, nada más que me tenía que inspirar en algo Y si le he hecho a mi patito ya no me va Ya salió el peito Bueno, ahora vamos con mi querido Jorge Romano y con el crítico Pero Lupita, sabemos que te fuiste por todo con los guapos Porque están buscando tenerte de aliada Pero a dónde te llevaron, cuáles son sus intenciones Vamos a ver la historia, ponle pie Pero Lupita, es aquí, es aquí Yo vi que lo hiciste muy bien Hola, buenas tardes Bienvenidos a Temazpa, casa curativa Cuéntame cómo quieren consentir a Lupita Pues mira, la queremos poner más chula de lo que está, queremos que se relaje Vamos empezando desde ahorita, ¿no Lupita? No, ya, son las profesiones Ah bueno, está bien, está bien Listo Lupita ¿Ya están listas? Vámonos Ya, pero nada más, no se me emocionen con estos lindos huesitos Oye Lupita, afortunadamente nos quedamos sin presidenta de club de fans, de los guapos Ah, yo conozco, pero si tú quisieras en algún momento No, yo conozco una de mis primas, a ella le gusta esa, a la del Wende Ya está caliente Lo más caliente está allá adentro con Lupita ¿Qué haces acá tu manito, eh? No, pero no, 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 no ¿Qué haces tan tensa, Lupita? Vente con los guapos, acá te vamos a querer, te vamos a jubilar Ay, estos guapos, piensan que con esto me van a convencer, está muy rico, pero ni así, ay ¡Quiero cantar! ¡Eh, Lupita! ¡Lupita! ¡Lupita! Pues es que me engañaron porque habían dicho una comida y vea dónde me llevaron, pues ya me dejé consentir, yo bien dejadota Mira, al principio te pusieron sus manitas aquí, dijiste, no, 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 una profesional Pero luego hasta en toples te quedaste Pero yo no sabía qué era él, hasta ahorita que estoy viendo, cañón, me engañaron Con razón sentía más unas manotas bien rico acá Bueno, ¿estuvo rico o no? Bueno, cuando, con la muchacha sí, pero con el más, pero pues es que no, no me avisan, Chihuahua No me avisan Oye, y aquí está el Justin, tu hijo Ay, yo le dije, no te espantes de lo que veas porque, ay, me fui a dar unos masajitos bien bonitos que ya me hacían falta Bueno, la pregunta es Ahí está el Justin, ve, allá hasta le están diciendo hijo Ay, qué papirringos tan lindos vas a tener Bueno, pero que le apoquinen para la universidad Ah, pues sí, tienen que aflojar, si no, tampoco aflojo Bueno, Lupita, la pregunta es No me la contestes en este momento, pero ya para que lo vayas pensando Después de este masaje, Temazcal, visita al spa con los guapos ¿Te vas con ellos como aliada, como fan, como presidenta del club de fans? ¿O te quedas con Agustín, que tú habías dicho que te haces una preferencia para Agustín? Más adelante me lo vas a contestar, pero ahora sí vamos a tu crítica Ahora sí, en la otra parte Horacio Villalobos Lupita, yo te doy un consejo Tienes tres chacales que te están persiguiendo Échatelos tres, dátelos, 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 dátelos Bueno, este, Lupita ¿Quién es el tercero? El tercero es Agustín, también es chacal, por supuesto Bueno, Lupita, fue una tragedia esta presentación, es una canción muy difícil Muy difícil, por eso la canta Lupita D'Alessio, que es una de las mejores cantantes que existen en el planeta Entonces, pues sí, la verdad, una parte fue platicadita, tienes mucho encanto, agarraste a Romano de parapeto, que fue muy bueno porque mucha gente lo odia Entonces, fue bien eso Pero, este, pero no, la verdad es que espero que mi Lupita no la haya escuchado porque verdaderamente le iba a dar vértigo de menier Gracias, Lupita Que tiene, va a ver que le doy privilegio con mi voz, o sea, no tengo bonita voz, me refiero a eso ¿Qué? Pero que recordamos sus canciones con mi voz Ah, no, claro, no, 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 a ver, todos la adoramos y qué bonito el homenaje Sí, o sea, no, eso, yo Viene del corazón, pero pues nos salió bonito Pantecha, pero, pues no da que yo también tenga que con mi voz Bueno, pero lo importante es que tienes chacales para dar y repartir, es lo bonito, Lupita Pato Lupita, tu tocaya ya me escribió, ahorita no me atreví a abrir los mensajes, pero siempre me venga la alegría Así que vamos a ver qué dice de tu presentación porque es muy exigente Pero también tú tienes un ángel a prueba de balas Lupita, por eso te quieren utilizar los guapos, te quieren usar para su conveniencia porque saben que jalas mucho el público, el público que te termina salvando Vamos a ver si te alcanza el puntaje para llegar a evitar la sentencia el viernes Vamos a ver, pero sí hubo algunos momentos bonitos en tu canción y otros no tanto Sí, sí, sí Ahora vamos con la persona a quien le dedicaste tu actuación Está enojadísimo Jorge Román Está que trina Tengo 350 días pasando por mi cabeza La primera, Lupita, espero que te haya funcionado Porque a lo mejor de no haberte inspirado en mí, te hubiera salido no tan bonito, qué sé yo Ay, es que tienes la cara pierda y sí se me cuachaleó mi niño No, bueno, pero ha sido lo mejor que has hecho por el grado de dificultad Número dos, esta carrera da unos privilegios maravillosos como tener la oportunidad de producir y mezclar el especial de la maestra Lupita Alesio Este, en donde tuve la oportunidad de escucharla y es verdaderamente una maestra No hay nadie en la historia que le pueda llegar Y por otro lado, lo que sí considero y que es contundente y se acaba aquí la discusión y no hay para dónde moverle Es que definitivamente, Lupita, lo haces mejor que Laura allí Eso, eso es contundente O sea, eso es contundente Ella estaba ahí tranquilita, estaba tranquila ¿Qué te hizo en Laura allí? Estábamos platicando al respecto Era un poco la discusión en redes sociales Y bueno, es mi conclusión A mí Laura allí nunca me utilizó para esto Laura estaba tranquila, ahí somos testigos ¿Cómo estaba tranquilita? Sí se enojó Lo único que sí te puedo decir es que ahora que mis compañeros están con el profesor de canto Hay un ambiente mucho más relajado ¿Cómo se llama? Así es, profesor ¿Tienes algo que decirme? Manu Manu Manu, nuestro coreógrafo Manu que estuvo conmigo Él me grabó y ¿sabes qué, Romano? Se sentía un ambiente muy tranquilo Eso es lo más bonito Es que no buscamos aquí tranquilidad Aquí lo que buscamos es tener este tipo de momentos tan bellos como el que estamos viviendo Yo sé que no canto y por eso cuando me pidieron regresar a esta segunda temporada por respeto al público dije no Me parece muy bien Pero ayer me mandaste un mensaje diciéndome que te encantaría verme en el escenario No, 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 no Sí le mandé un mensaje Sí le mandé un mensaje y lo que dije es deberíamos de hacer el antes y el después una versión sin autotune y otra versión con autotune de cómo cantas Hagámoslo Pero eso es verlo en el escenario Lo mejor de todo, ¿sabes qué, profesor Romano? Es que sí te quiero Yo te adoro, Laura, también Al que no, al que no, haciendo enemigos, es el señor Sergio Sepúlveda Que no le voy a perdonar que eligió a Lupita en vez de amor Laura, espérame Vamos a las calificaciones No me importa las calificaciones Laura, lo quieres más o menos que a Adrián Cueh ¿Eh? ¿Lo quieres al maestro más o menos que a Adrián? Ay, no me pongas en esa situación Pero el profe, yo conozco muy bien al profe, con Adrián también Ay, ya va, estamos a las calificaciones Ok Horacio Lupita, Lupita, espero que el público te salve porque te va a tocar un cuatro en mi parte Ay, no, mala cuatro Romano Lupita, yo he visto una evolución Yo te voy a dar un cinco, Lupita Gracias Rocío Banquels Cinco Gracias Pato Seis, Lupita Gracias Nada más pasamos de panzazo con Pato Sí, pues sí, mejor se lo había dedicado a él ¿Verdad? Bueno, hay que esperar la calificación del público Y también más adelante nos vas a decir si te quedas con los guapos o con Agustín Milau ¿Cómo te sentiste tú? Es lo más importante Con esa canción que canté, pues sí, sí, como que me entró el sentir Ya no los conseguirás Te conectó con lo que te pasa en la vida Ajá, con la realidad, exacto Con esta Lupis luchona Si estás manifestando una emoción tan bonita, yo creo que se vale Si ahora tenemos una canción de la señora Lupita D'Alessio Tú me enamoraste a base de mentiras Lo que siento es que todavía le falta un poco de emoción Hay que darle más Mentira Exactamente Que me pongan a un cristiano ahí para cantársela con incundia Con Romano, él, con él, como que me gustaría dedicársela así, mentira Mentira Dale, dale Tú me enamoraste a base de mentiras Mi espira, se me hace tierno, pero me gustaría echársela así, directo No, yo creo que ¡Suscríbete al canal!